Desde tiempos inmemorables, la música ha sido parte fundamental de nuestras vidas. En esta ocasión te presentamos un género musical que día a día se esfuerza para brindarles lo mejor de su música. Porque bandas hay muchas, pero como esta ninguna. Una banda pequeña orgullosa. Su alteza. Una banda de peso calibre. Que con esfuerzo, trabajo y mucha dedicación. Han logrado mantenerse de pie. Y sin China que no levante la mano de la cerveza. Pura tierra de Juárez, dando la vida y sin miedo a la conquista. De este territorio que solamente pertenece a ellos. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Poniendo muy en alto su tierra que los vio nacer. Ya pegados a sus raíces oaxaqueñas. Llega para ustedes. Banda pequeña orgullosa. Banda pequeña orgullosa. Banda pequeña orgullosa. Suben al escenario. Suben al escenario. Saxores. Percusiones. Trombones. Trombones. Trompetas. Trompetas. Glarinetes. Glarinetes. Comenzamos. Igniter. Four. Igniter. Three. Igniter. Two. Igniter. One. Aquí están. Banda pequeña orgullosa. Banda pequeña orgullosa. Pequeña orgullosa. Banda pequeña orgullosa. Pequeña orgullosa.